El municipio de Durango busca ser un lugar cardioprotegido y de esta manera unirse a otras ciudades del país con esta iniciativa, respondiendo así a la necesidad de garantizar la salud cardiovascular de sus habitantes. Por tal motivo, la Dirección Municipal de Protección Civil otorga la capacitación para el conocimiento de las técnicas como la reanimación cardiopulmonar, así como el uso de desfibriladores externos. Cabe mencionar que son más de 13.000 duranguenses quienes han solicitado esta formación, para la correcta actuación ante esta emergencia de salud. Además, Protección Civil ha trabajado en coordinación con diferentes cámaras de comercio para tener un mayor alcance entre la ciudadanía con esta política de atención prioritaria a la salud. Es de celebrar que cinco estaciones de bomberos ya cuentan con su respectivo desfibrilador, al cual puede tener acceso cualquier ciudadano, por lo que estos espacios son considerados cardioprotegidos. Además, el tiempo estimado de actuación para una maniobra con éxito es de seis minutos posteriores a que se presente la emergencia ante un paro cardíaco.